Gracias. El señor Procurador solicita el uso de la palabra y deja constancia que su pedido se sustenta en el artículo 227 del Código de Procedimientos Penales. La cuenta en la que se determina además que no se cuestionan los aspectos formales, a posterior, es un medio de prueba sucedáneo que puede ser incorporado al proceso, declara improcedente la oposición del señor abogado defensor de la acusada contra lo solicitado por el señor fiscal superior. Se reinicia la audiencia, póngase de pie. Sobre su declaración, sobre si usted se considera inocente o culpable en los actos de colaboración en el delito de terrorismo en apoyo al MRTA. Soy inocente de los cargos que se me imputan, señor fiscal. Ni a inclinaciones de ayuda o de... Efectivamente dije que el MRTA no era un movimiento terrorista. Efectivamente lo dije, que no era terrorista. Pero también dije una serie de cosas más que por algún motivo no se quiere hacer del conocimiento, ni de la opinión pública, ni de esta sala siquiera. ¿Cómo lo conseguiste? Y... 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 Y...